Ahora vamos a ver, este es un resumen, la anterior clase fue resumen del 1 al 5, la clase que tuvimos del 1 al 5, vamos a ver del 6 al 10, porque en total tenemos 10 clases, ¿verdad? Cuando en la clase 6 nos hablaba de pronombres interrogativos, los pronombres interrogativos son who y what. Who es, utilizamos para preguntar por personas, por ejemplo, who are you, quién sos, who is she, quién es ella, who is he, quién es él, etc. Y para nombrar personas utilizamos people, o sea que people sería como gente, ¿verdad? El siguiente tenemos what, que es qué, utilizamos para preguntar por objetos, por animales, etc. Por ejemplo, acá nos dice what is bohemian rhapsody, que es bohemian rhapsody, es una canción, por ejemplo. Ahora, para nombrar a los objetos, o animales, etc., utilizamos things. El siguiente nos dice personal information, información personal. Acá utilizamos a cuatro personas. Estos son you, que es tú, they, que es ellos, she, que es ella, y he, que es él. Para preguntar por ellos, o sea, they, they puede incluir conjunto masculino, o sea, puede ser ellos, ¿verdad? Puede ser conjunto femenino, puede ser ellas también, o ambos. Incluso they puede ser conjunto de objetos, o sea que en they entra todo, básicamente. Entonces acá tenemos preguntas para una persona, o sea, para you, para tú, por ejemplo, where are you from, de dónde sos, what is your marital status, cuál es tu estado civil, are you single, sosoltero, etc. Ahora, para ella tenemos, por ejemplo, where is she from, de dónde ella es, how old is she, cuándo años tiene ella, is she married ella es casada, entonces, acuérdense que cada cuadrito, porque no tenemos cómo formular las preguntas para esas personas. Ustedes pueden editar, si quieren, en el sentido de, por ejemplo, where is she from, pueden poner where is Luz from, de dónde es Luz, por ejemplo, where is Adriana from, de dónde es Adriana, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya depende ya, de cómo ustedes van a organizar su oración, ¿verdad? Luego tenemos para, vamos a hacer acá, he, que es él, ¿verdad? Entonces, la persona masculina, por ejemplo, where is he from, de dónde es él, how old is he, cuántos años tiene él, etc. ¿verdad? Como les dije recién, pueden editar, por ejemplo, podemos poner, where is Richard from, o how old is Ariel, cuántos años tiene Ariel, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos con they, ¿verdad? Para preguntar por terceras personas plurales, ellos, ellas, como les dije recién, ¿verdad? Where are they from, de dónde son ellos, how old are they, cuántos años tienen ellos, cuántos años tienen ellas. Bueno, entonces, un conjunto de preguntas. Para redactar, simplemente, se tienen que editar, nomás. Vamos a ir a la siguiente lección, teníamos, hablar sobre celebridades, y a la vez tenemos que dar opiniones sobre estas, ¿se acuerdan? Bueno, por ejemplo, un actor X, ¿verdad? Acá te dice, he's an actor, es un actor. He's from the last day, de los Estados Unidos. He's American, es norteamericano. He's 64 years old, de 64 años. Después, nos dice su estado marital, también divorciado, en 1988, 1988. Para hacer los números, recuerden, pueden revisar, volver a revisar los contenidos en que habíamos dado, ¿verdad? Acuérdense que esto es un resumen nomás. No está de más que ustedes vuelvan a revisar los contenidos en sí, los contenidos en forma ya detallada. Después, él es famoso por tal cosa, ¿verdad? Y después nos dice, por último, nuestra opinión, que en este caso dice, I believe he's an amazing actor. Yo creo que él es un actor espectacular, un actor genial, ¿verdad? Bueno, para hacer nuestra opinión, acá este es un pequeño cuadrito, ¿verdad? Acuérdense que el cuadro original tenía más en vasto vocabulario, ¿verdad? O sea que esto es solamente una pincelada nomás. Ustedes pueden elegir, mejor que elijan de ahí, ¿verdad? Solamente que esto es para mostrarle nomás. Por ejemplo, acá yo usé, I think, yo pienso que fulanito de tal is an awful actor. Yo pienso que fulanito de tal es un actor terrible. Horrible. Horrible también significa awful. Después, I guess, yo supongo, I guess, fulanita de tal is a terrible model. Yo creo que fulanita de tal es una modelo terrible, por ejemplo, ¿verdad? Después dice, in my opinion, en mi opinión, fulanita de tal is a wonderful actress. En mi opinión, fulanita de tal es una actriz maravillosa. Después tenemos, I suppose, yo supongo, speaking personally, hablando personalmente, in my view, desde mi punto de vista, from my point of view, desde mi punto de vista también, ¿verdad? Introducciones para opinar, ¿verdad? Y recuerden también nuestro ranking de adjetivos que califican. O sea que los cuales utilizaremos para emitir juicio crítico de las personas o las cosas. Bueno, después, la siguiente lección nos habla del ámbito laboral. Acá tenemos una lista de vocabularios. Frases y preguntas más utilizadas, ¿verdad? Como le dije, cuando se trata de preguntas, acuérdense que son ejemplos. ¿Qué significa eso que ustedes pueden utilizar como mejor les convenga? Ustedes pueden editar, así como hicimos hace rato, por ejemplo, acá dice, what do you want to be? ¿Qué te gustaría hacer, verdad? La respuesta dice, I want to be an engineer. Me gusta ser un ingeniero. Ustedes pueden cambiar, ¿verdad? I want to be a, acá por ejemplo, tenemos community manager, por ejemplo. I want to be a web designer, por ejemplo. Etcétera, ¿verdad? Lo mismo, a ver un poco con este, que dice, who do you work for? ¿Para quién trabajas? I work for. Y ahí escribimos el nombre de nuestra empresa o nuestro sitio donde trabajamos, ¿verdad? Acuérdense que esta pregunta es ambigua, pueden usar para preguntar, ¿para quién trabajas? ¿Para una persona específica? ¿O para qué empresa estás trabajando? Por ejemplo, who do you work for? ¿Para quién trabajas? I work for Miss López, por ejemplo. Yo trabajo para la señora López. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? O sea, ¿para qué empresa trabajas? I work for Iberoamericana University, por ejemplo. También tenemos, what do you do? ¿A qué dedicas? En este caso, in my case, dice, I'm a teacher, soy profesor, ¿verdad? Ustedes podrían poner, I am a student, soy un estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende de en cuál situación a usted le gustaría utilizar esto y cómo mejor le convenga para hacer su oración, ¿verdad? Luego tenemos acá vocabularios de profesiones, algunas de otras profesiones y también lugares donde trabajar. Tenemos acá bank teller, que es banquero, doctor, doctor, engineer, dijimos para ingeniero, hairdresser, peluquero, peluquera. Otra cosa también que tenemos que atender es que las profesiones no tienen género. La mayoría, hay una minoría que sí tiene género. Por ejemplo, actor, es actor, actress, es actriz. Sin embargo, por ejemplo, doctor, podemos usar tanto para masculino como femenino. Lo mismo con engineer, hairdresser. Acá tenemos IT professional, que era una persona encargada del área de informática. En esto, por ejemplo, puede ser tanto técnico, ingeniero, etc. Lawyer, abogado, pharmacist, farmacéutico, farmacéutica. Después ya tenemos acá también lugares como el banco. Downtown, downtown. Referiríamos a una zona laboral, no lugar laboral. O sea, sería más bien decir el microcentro, en el centro. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work downtown. Yo trabajo en el centro. Después tenemos drugstore, farmacia, home, en casa, que ahora la mayoría estamos haciendo eso, ¿verdad? Hospital, office, oficina, restaurant, restaurant, school, escuela. Después, ¿qué más tenemos? Después también tenemos, quiero mostrar un poco algo. University professor, o sea, professor, es el profesor que enseña en la universidad. O sea, cualquier área, cualquier área, pero profesor se utiliza para denominar a profesor de la universidad. Para profesores, maestros, del colegio, la escuela utilizamos teacher. Es una gran diferencia que, la verdad que casi nadie sabe, que todo el mundo va a dar profesor en inglés, nomás se le dice teacher, teacher, teacher. Pero en realidad, debería ser por una jerarquía, ¿verdad? Bueno, después tenemos otras profesiones, community manager, ya dijimos, show assistant, asistente de compras, sales, claro, vendedor, secretary, waiter, mesero, content, el contador, business manager, administrador de empresas, kinesiologist, por ejemplo, es kinesiólogo, etc. Bueno, acá tenemos otro cuadrito resumido. Lugares de trabajo, y acá tenemos las habilidades o conocimientos. Por ejemplo, cuando nos piden un currículum, ¿verdad? Tenemos que poner estudios realizados, conocimientos adquiridos, etc. Bueno, los que nos adquirieron serían, por ejemplo, esta área, ¿verdad? Accounting de contadorías, CESAN, economy, ventas, economía, management, administración, cualquier clase de administración, no solamente administración de empresa, ¿verdad? Marketing, mercado técnico, ¿verdad? La área que le compreta a ustedes. En information technology, que sería la parte de informática, resources, recursos humanos, education, educación, educación y salud, por ejemplo, ¿verdad? Y algunos lugares de trabajo que ya vimos acá, por ejemplo. A ver, algo nuevo, por ejemplo, va a ser in a store, en una tienda, en una tienda. Store se refiere a cualquier tipo de tienda. Puede ser boutique, puede ser mercería, cualquier tienda. Cualquier tienda, no importa el ramo. Después tenemos freelance, por ejemplo, se entiende a una persona que trabaja por su cuenta. ¿Por qué está en lugares de trabajo? Porque puede trabajar en cualquier lugar, siempre y cuando sea por su cuenta. Bueno, vamos un poco a la siguiente lección. Esta lección es un poquito aburrida, pero es necesario saber, ya que para armar las oraciones usted tiene que saber esto. Bueno, se trata de do and us, tercera persona, third person. Las terceras personas sabíamos que eran he, él, she, ella, it, eso, ¿verdad? Que se refiere a animal, cosa, objeto, etc. Todo lo que no es persona, ¿verdad? Bueno, nos dicen que do y das son verbos auxiliares. ¿Y qué es lo que es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es aquel, como su nombre dice, auxilia, entre comillas, ¿verdad? A construir las oraciones. ¿Y cómo se construyen las oraciones? Construimos las oraciones y a la vez formamos oraciones negativas e interrogativas. Y son dos, do y das. Do utilizamos para estas personas. Yo, tú, ustedes, nosotros y ellos. Y dos utilizamos, como les dije recién, para estas personas, la tercera persona. Él, ella y eso. Entonces, a mover un poco unos ejemplos, tenemos oraciones negativas. Ven que acá están separadas las personas. Los que usan do y estas personas que usan das. Bueno, hacer una oración negativa, sí o sí, le agregamos not, ¿verdad? Ahora, este, entonces se formaría do not, por ejemplo. O does not, ¿verdad? Entonces, sí o sí se le agrega not cuando es negativa. Entonces, esto, ¿verdad? Tanto do not como does not podemos revivir. Do not abreviamos en don't. Y does not en doesn't. Tendríamos, entonces, así, ¿verdad? Don't y doesn't, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco, vamos a formar, vamos a construir, ¿verdad? I don't play football. Por ejemplo, yo no juego fútbol. Por este lado tenemos verbos y complementos de la oración, ¿verdad? You don't, a ver, like action films. A vos no te gustan las películas de acción, por ejemplo, ¿verdad? Después dice, vamos a usar con derra. They don't live here. Ellos no viven aquí. You sería vivir acá ahora. Ahora, estos mismos verbos y complementos podemos usar otra vez también con estos. Por ejemplo, he doesn't play football. Él no juega fútbol. She doesn't like action film. Ahí no le gustan las películas de acción, por ejemplo. ¿Vieron? Entonces, esto se puede, como dije hace rato, ¿verdad? En construir, formar oraciones en los verbos auxiliares, ¿verdad? Entonces, utilizamos cualquier tipo de verbos, cualquier complemento, siempre y cuando tenga contexto, forma un contexto también, ¿verdad? Porque no podemos, como se dice vulgarmente, hacer por hacer nomás. Después en el siguiente tenemos cuestiones, que son las preguntas. En las construcciones negativas, utilizábamos do y not, ¿verdad? Does y not. En las preguntas vamos a usar solamente do y does, pero en la inversa. Así como habíamos visto en el verb to be, verbo ser y estar, ¿verdad? En vez de escribir, por ejemplo, I am, vamos a escribir mi. O you are, are you, ¿verdad? No, he is, is he. Bueno, lo mismo también sucede cuando se trata de este tipo de preguntas utilizando el verbo ser. Entonces, cambiamos más la orden. Por ejemplo, vamos a hacer do, vamos a usar este. Do they play football? Ellos juegan fútbol. O do you like action films? ¿A vos te gustan las películas de acción? Ahora vamos a usar does. Does he live here? Él vive acá. Does she drink pineapple juice? Ella bebe jugo de piña, por ejemplo. Entonces, para armar las preguntas, utilizamos los verbo ser primero y después los pronombres. Totalmente diferente de lo que es acá. Bueno, hacer preguntas, entonces, evidentemente tienen respuestas. Vamos a ver, entonces, cómo van a ser las respuestas. Por ejemplo, acá nos dice, do they have lunch at school? Ellos tienen almuerzo en la escuela. Si ellos tienen, o sea, si nuestra respuesta va a ser afirmativa, entonces decimos, yes, they do. Do they have lunch at school? Ellos tienen almuerzo en la escuela. Si nuestra respuesta va a ser negativa, entonces va a ser no. They don't. No, they don't. Por ejemplo, do they have lunch at school? Ellos tienen almuerzo en la escuela. Nosotros preguntamos con do. Si preguntamos con do, tenemos que responder con do. Si utilizamos they, tenemos que responder con they también. O sea, que si yo, por ejemplo, respondo, do they have lunch at school? Yes, they have no. Está mal. Porque el que pregunta es este, por eso es auxiliar. Es el caso de este. Do they have tal cosa, tal cosa. Yes, they do. O no, they don't. Lo mismo acá. Does John, en este caso, John es he. Don't drink pineapple juice. Don't bebe jugo de piña. No, he doesn't. Does John drink pineapple juice. Este es negativo. Ahora, si es positivo, entonces vamos a decir yes. He does. Lo mismo también acá. Pregunta con dos, respondemos con dos. No importa si es negativo, ¿verdad? Siempre y cuando hay que seguir esta regla. O sea que no, vamos a responder así dos. Don't drink pineapple juice. Yes, he drinks. No. Yes, he does. O no, he doesn't. Bueno, después. Acá, por ejemplo, tenemos. Seguimos con las personas él y él. Y eso, ¿verdad? Nos dice que cuando hablamos en oraciones positivas, ¿verdad? Temos que agregar una S. O si no, una ES. O si no, una ES. A nuestro verbo. ¿A qué se refiere con eso? Voy a mostrar un poco una pizarra para ver. Acá, bueno. Por ejemplo, un verbo. Un verbo sería comer. Eat. ¿Verdad? Si yo quiero poner yo como pizza, ¿verdad? Yo como pizza, ¿verdad? En inglés entonces sería, I eat pizza. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Tú comes pizza, ¿verdad? Entonces en inglés tendríamos you eat pizza. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, pasamos a las terceras personas? Nos decía nuestra regla que se agrega una S. Entonces al verbo. En vez de eat, vamos a poner eats. Sería así. He eats pizza. Él come pizza, ¿verdad? Ella también, ¿verdad? She eats pizza. Bueno. También nos decía que tenemos que agregar. No es que agregamos. Podemos agregar una S a nuestro verbo. También una ES y una IES. Ahora, ¿en qué caso, por ejemplo, se agrega la ES? La ES se agrega cuando tenemos verbos que terminan con, a ver un poco, con O. Por ejemplo, go. Go es ir. Entonces sería goes. I go in the park. Yo voy al parque. Ahora, él va al parque. He goes. Ahora, tú tienes ahora. He goes to the park. Él va al parque. Entonces a los verbos que terminan con O, se le agrega ES. También le agregamos ES a los verbos que terminan con S. Por ejemplo, miss, que es perder. Entonces va a ser, me says. Entonces va a ser, me says. I miss. Terminan con CH y SH. Y luego que termina con CH. Por ejemplo, sería watch, que es observar. Entonces sería watches. I watch TV. Yo veo la tele. Ella ve la tele. She watches TV. Después también que hice con SH. Vamos a utilizar wash, que es lavar. Entonces sería washes. You washes the car. Tú lavas el auto. He washes the car. Él lava el auto. Y por último. Los que terminan. Con X. Por ejemplo, fix, que es arreglar. Entonces sería fixes. Vamos a utilizarlo otra vez al auto. You fix the car. Vos arreglas el auto. He fixes the car. Él arregla el auto. Después de ese también, podemos agregarle yes. Este es otro caso otra vez. ¿Qué le voy a mostrar? Bueno, para agregar yes. Tenemos que tener verbos que terminan con Y. Pero esos verbos que terminan con Y, tienen que tener precedida una consonante. O sea que, verbos que tienen consonante antes de la Y. Griega. Un poquito complicado ya. Y ahora. Copy, por ejemplo. Copiar, copy. Consonante. Espera. Cry, llorar, por ejemplo. A ver, you copy el examen, vos copias el examen, ahora, él copia el examen, ¿cómo va a ser? Bueno, acá le agregamos, pero también tenemos que eliminar la Y, entonces va a ser así, elegí copies de examen, entonces, si nuestro verbo tiene una consonante, y por último Y, reemplazamos la Y por IES, vamos a ver un poco en llorar, I cry for the movie, llora por la película, ahora, she cries for the movie, ella llora por la película, por ejemplo. Bueno, después tenemos verbos que terminan con Y, terminan con Y, pero tienen vocal, esto sería ya más común y corriente, ahora, por ejemplo, play, que es jugar, pray, que es rezar, Bueno, you play, fútbol, vos jugás fútbol, ahora, él juega fútbol, va a ser, he plays fútbol, cuando termina en vocal, simplemente se le agrega la S, así como un verbo común y corriente, ¿verdad? Después dice, pray, rezar, she prays in the church, ella reza en la iglesia, por ejemplo. Bueno, recuerden ver el video para rememorar esta parte, vamos a volver otra vez, acá en el resumen, bueno. Después, el último nos dice, en el vocabulario de la familia en general, ¿sí? Esta parte lo que es más importante serían los géneros y los plurales. Los plurales, por ejemplo, se utilizan cuando son ambos géneros, por ejemplo, father, mother, ¿verdad? Que sería parents, parents sería el plural, entonces, de madre y padre, ¿verdad? En siblings, que sería el plural de hermano y hermana. Ahora sí que decir hermanas, va a ser sisters, por ejemplo, o hermanos, brothers, ¿verdad? Lo mismo con nietos, nieto y nieta. Abuelos, abuela, abuelo. Hijos, o sea, children, ¿verdad? Hija e hijo. Entonces, aparte lo que tenemos que entender bien es los plurales y también con los géneros, ¿verdad? Acá tenemos el women in family y las mujeres en la familia, y men in family y los hombres en la familia, ¿verdad? Después también tenemos los adjetivos posesivos, que como saben, son aquellos que denotan posesión. Por ejemplo, para I su adjetivo posesivo es my. I, recordemos que es yo, todos los pronombres, el mocha yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Y sus respectivos adjetivos posesivos. Vamos a ver con ejemplos. I have a shirt, yo tengo una camisa. My shirt is green, mi camisa es verde. You have a book, vos tenés un libro. Your book is new, tu libro es nuevo. He has a pillow, él tiene una almohada. His pillow is soft, su almohada es suave. La almohada de él, porque his utilizamos con él, ¿verdad? Ahora, a él, yo le quiero poner un nombre, le voy a ponerle Peter, y voy a hablar otra vez de su almohada. Entonces voy a decir, Peter's pillow is soft, la almohada de Peter es suave. Recordemos que esta partícula se llama genitivo, esa homera, su nombre real, reemplaza a lo que sería nuestro de en castellano. Vamos a ver otro ejemplo, dice, she has a dog, ella tiene un perro. Her dog is small, el perro de ella, porque her lo utilizamos con ella, ¿verdad? Her dog is small, su perro es pequeño. Ahora a ella le vamos a poner el nombre Rebeca. Entonces va a ser Rebeca's dog is small, el perro de Rebeca es pequeño, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente, it, dice, it has a bone, eso tiene un hueso, its bone is old, el hueso de eso es viejo. Entonces ahí vamos a hacer que it sea el perro que estamos hablando recién, entonces de dog. The dog's bone is old, el hueso del perro es viejo. Es lo que estamos diciendo acá, solamente que le cambiamos, reemplazamos, mejor dicho. Luego tenemos, we have a bird, nosotros tenemos un ave, our bird is noisy, nuestra ave es ruidosa. You have a house, ustedes tienen una casa, your house is big, la casa de ustedes o su casa es grande. They have a car, ellos tienen un auto. Their car is slow, el auto de ellos o su auto es lento. Ahora ellos, vamos a ponerle que sean Peter y Rebeca ahora. Peter and Rebeca's car is slow. El auto de Peter y Rebeca es lento. Lo mismo que estábamos diciendo acá. Bueno, después, por último tenemos cómo escribir un párrafo. Recordemos que el párrafo tiene tres partes generales. Una de ellas tiene una subparte, diríamos. Bueno, la primera parte sería la idea principal, la segunda parte el desarrollo y la tercera parte la conclusión. Para esto utilizamos el ejemplo de la hamburguesa. Si nunca se van a olvidar ahora de esto, ni de la hamburguesa tampoco. Bueno, por ejemplo, el pan de arriba sería la oración principal, o sea que la introducción. Después el desarrollo sería lo que hay adentro. Por ejemplo, lechuga, tomate, cebolla, carne, etc. Esto sería el desarrollo. Y por último, el pan de abajo sería la conclusión, la oración que concluye. Así como un pan, entonces una oración de introducción. Un pan de abajo, una oración de conclusión. O sea que más de una oración ya no se conseguirá la introducción. ¿Quién pan escribió ahí en mi pizarrón? Bueno. El desarrollo, sin embargo, tiene varias oraciones como pueden ver. El desarrollo, dentro del desarrollo tenemos ejemplos. El desarrollo, por ejemplo, entonces vamos a ver un poco los conceptos. La oración de introducción. Se trata de una oración como dijimos, ¿verdad? Una oración como dijimos y cómo vamos a ver cuándo termina y cuándo empieza una oración mediante los puntos. Acá, por ejemplo, termina un punto, entonces está el fin de una oración y acá comienza otra oración. Si quieres alargar su oración, pueden usar comas. Las comas son conectores. Bueno, después luego tenemos el desarrollo que consiste en lo detalle del tema. Es playar sobre la idea central, ¿verdad? Y suele contener de tres a más oraciones. Eso sería una oración, esta otra oración, esta otra oración, ¿verdad? Incluso se le puede agregar más. Dentro del desarrollo tenemos los ejemplos. Son ideas de soporte que forman el desarrollo, ¿verdad? La función de los ejemplos son aportar detalles específicos, como por ejemplo datos, evidencias, estadísticas, que prueban que nuestro desarrollo es válido, ¿verdad? O sea, serían más bien los pequeños detalles, ¿verdad? Y por último tenemos la conclusión o resumen, que, como dice acá, consiste en cerrar nuestro párrafo. Generalmente utilizamos una opinión o una evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos estamos hablando de nuestra familia y por último, como cierre, podemos decir, bueno, yo creo que mi familia es una familia feliz, o yo creo que nosotros somos pobres, o algo por el ejemplo, ¿verdad? Bueno, nuestra reunión se está por terminar, pero yo todavía no expliqué las actividades y quería también explicarle un poco unos, los puntajes, los informes de puntaje, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy calificando para que vean lo que ustedes, lo que estoy calificando yo, ¿verdad? Entonces voy a salir y voy a volver a entrar, ¿les parece? Gracias. Gracias.